¡Bien! ¡Mierda! ¡Bravo! ¡Concha tu madre! Hola Socráticos, ¿cómo están todos ustedes? Esta web tiene mucha luz. Hola Socráticos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de BlaBlaGuitarrístico. En el día de hoy voy a hablarles sobre lo que dice el título. 5 consejos, los 5 mejores consejos del universo para mejorar tu velocidad. No existen fórmulas mágicas que te hagan tocar más rápido. El BlaBlaGuitarrístico anterior. Hablamos sobre los guitarristas rápidos y guitarristas lentos. Ser un guitarrista rápido y guitarristas lentos. ¿Qué tenía de bueno? ¿Qué tenía de malo? Si no has visto el video, puedes verlo aquí en la tarjeta que te dejo. Un guitarrista rápido y guitarrista lento. Pero hoy día son las 5. Las 5 lecciones. No. Los 5 consejos clave. Estos son consejos clave para aumentar tu velocidad. Son 5 consejos que a mí me han servido como guitarrista. Un guitarrista rápido y un guitarrista lento. Quédate hasta el final del video porque en el final del video voy a dar el consejo más importante para que puedas mejorar tu velocidad. De verdad, de verdad, de verdad. Es el consejo más importante y es como digamos el truco, entre comillas, que a mí más me ha servido para mejorar mi velocidad. Vamos con el número 1. Déjame ver porque tengo una ayuda de memoria aquí porque la memoria ya me falla, mijito. A ver. Número 1 derivan dos puntos, dos consejos. En el número 1 voy a hablar sobre una de las partes que son las manos. Las manos. Nosotros tocamos obviamente. Hay algunas de las cosas que voy a hablar que parecen ser obvias, pero hay muchos guitarristas que no les sacan el provecho y no las practican. Entonces, por eso, igual voy a hablar de estas cosas que parecen obvias, que son las manos. Nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha. Nosotros tenemos que sacarle el mayor provecho posible. Entonces, el consejo número 1 es mano izquierda, digitación. Bueno, si es que eres diestro. Si tocas con la mano izquierda al otro lado o con la guitarra al revés, es la otra mano, ¿cierto? Ya. No discriminemos a nuestros amigos zurdos. Y, oh, no se puede hablar de zurdos. No me gusta hablar de política, así que ya. Ok. Con la mano izquierda. La mano izquierda es súper importante, que hay que fijarse en digitación. ¿A qué me refiero con digitación? Me refiero, por eso tengo la guitarra acá, para mostrarle un poco... Lo que estoy haciendo. La digitación. Hay varias formas, patrones que uno toca, por ejemplo, el tono y un semitono. En donde, por ejemplo, yo uso esta digitación. Se ve ahí, ¿cierto? Ahí. Hay otros patrones, como semitono, tono. O dos tonos. O se puede hacer con estos dedos. O con estos dedos. Ok. La digitación. ¿Cómo vamos a ocupar los cuatro dedos de nuestra mano y, si es posible, cinco dedos de la mano? Este dedo generalmente se usa para apoyo en el mástil, pero se puede usar para otras cosas también. Entonces, es importante este dedo para hacer bien el apoyo, que se mueva a través del mástil como corresponde. Arriba, abajo, dependiendo de la posición de la mano. Un punto importante sobre la digitación. Dale importancia a tu dedo meñique. Utiliza el dedo meñique. Hay un montón de guitarristas, que incluso guitarristas súper reconocidos y todo, que realmente no ocupan el dedo meñique o lo ocupan súper poco en algunas notas. Hay que tratar de desarrollar eso, de desarrollar una correcta utilización de cada dedo. Es todo para minimizar los movimientos y hacerlo más fácil, en realidad. La digitación te ayuda mucho con eso. Todo eso va a hacer que mejore la velocidad en tu performance. Ok. Digitación. Consejo número uno. Consejo número dos. Hablando de las manos. Como estamos hablando de las manos. El consejo número dos es el uñeteo. La mayoría de los guitarristas que tocamos guitarra eléctrica lo hacemos con uñetas. Hay unos pocos que ocupan los dedos, simplemente. Pero nosotros vamos a hablar lo que es común. Una cosa es, claro, la elección de la uñeta es importante también. Porque cuando yo cambié de uñeta, de usar las uñetas comunes y corrientes... A ver, acá la tengo. Pasé de usar este tipo de uñetas. ¿A dónde están? Este tipo de uñetas. Ahí se ve. Enfoca. Enfoca la wea. No te la chucha. Pero estas uñetas... Que son de un plástico... No me acuerdo. Nylon, creo que. Un plástico flexible. Pasé de usar esas a usar estas. Que son las Dunlop. Que son como acrílico, creo que. No estoy seguro. El material específico, como se llama. Pero son mucho más duras. No son flexibles. Estas no se doblan. Estas se doblan. Y son más delgadas. Uso de 3 milímetros. Bueno, la uñeta hace de que cambie harto el sonido. Bueno, cambia el sonido y todo. Y a mí me cuesta menos uñetear con este tipo de uñetas. Y lo otro que tienen que fijarse. En el uñeteo. ¿Vas a uñetear con uñeteo alternado o uñeteo económico? Eso es importante. Hay todo un debate en internet. Muchos guitarristas también lo dicen. Que es mejor el uñeteo alternado. Que se puede tocar más rápido. En algunas situaciones se puede. En otras no se puede. Otros dicen que el uñeteo económico es mejor. Pero la verdad es que son como estilos distintos de uñeteo. ¿A qué me refiero con esto? Las frases musicales que uno toca. Cuando tocas con uñeteo alternado. Salen cierto tipo de frases. Cierto tipo de frases musicales. Y cuando lo haces con uñeteo económico. Salen otro tipo de frases. Entonces son dos cosas. Yo encuentro que distintas. Por ejemplo lo que me di cuenta. Yo he estado estudiando ahora. Hace poco. El uñeteo alternado. Y me di cuenta. Logré dominarlo. Más o menos. No toco. Yo toco con uñeteo económico. No toco tan rápido con uñeteo alternado. Pero lo estoy dominando un poco mejor. Me di cuenta. De que hay ciertas. Frases. O solos de guitarra. De algunos guitarristas. Que ellos. Naturalmente. Tocan. Con uñeteo alternado. Si yo intento. Hacerlo con uñeteo económico. Se hace más difícil. Y viceversa también. Hay uñeteos que son con uñeteo económico. Guitarristas que tocan con uñeteo económico. Y si tú tratas de hacerlo con uñeteo alternado. Es un poco más. Complejo. Bueno. Pero. Independientemente del uñeteo que uses. Alternado o económico. Tienes que fijarte. Y ponerle atención. A como. Tomas la uñeta. La velocidad. En una nota por ejemplo. La velocidad. También hay. Hay distintos movimientos con la mano. Si. Hay algunos guitarristas que mueven estos dedos nomás. Y. Se puede. Tocar rápido así. Pero no tanto. Hay otros que mueven la muñeca. Y hay otros que mueven el brazo entero. Oh. Parece algo raro eso. Hay otros que mueven el brazo entero. Entonces. Fíjate en todo eso. Depúralo. De a poco. Y. Va a mejorar tu velocidad. Consejo. Número 3. Ligados. Los ligados. Nunca. Nunca subestimes el poder de los ligados. Hay muchos guitarristas. Que no les gusta tocar con ligado. Que es como. Lo sienten como. Que estáis haciendo trampa. Pero hay guitarristas famosos que. Son pero secos para el ligado. En el ligado. Generalmente uno. Tiene que tener harta fuerza. En la mano izquierda. Así es que. Es algo que. Tienes que ir desarrollando de a poco. Tengo varios ejercicios para el ligado. Pueden verlo acá. Voy a dejar la lista de reproducción. De uno. Una serie de. Lecciones. Que hice hace. Varios años atrás. En donde doy algunos ejercicios. Algunos tips sobre el ligado. Y cosas así. Y digitación. También hablo sobre digitación. Se las dejo ahí. Bueno. Hay uno. Hay varios ejercicios. Para hacer eso. Para desarrollar los ligados. Pero. Preocúpate. De esa parte. Trata. De desarrollar. Tu ligado. Trata. De. Fortalecer. Tu mano izquierda. Así es que. No subestimes. El poder del ligado. Y practica. Harto. Los ligados. Mano izquierda. Mano izquierda. Vamos al punto número 4. El consejo número 4. Que digamos. Engloba un poco. Todo. Lo que les dije. Anteriormente. Que es. Digitación. Uñeteo. Depurar. Los. Los movimientos. Etcétera. Yo le llamo. Ley del mínimo esfuerzo. No le cuenten a nadie. Este secreto. Porque este es un secreto guitarrístico. Que. Debería. Yo llevármelo a la tumba. Pero. Es un secreto. Super importante. Ley del mínimo esfuerzo. Que significa. Ley del mínimo esfuerzo. Hay guitarristas que. Tocan. A ver. Si se ve ahí. Con la mano derecha. Y la mueven mucho. Demasiado. Hay que tratar de evitar. Ese tipo de cosas. Evitar el mover demasiado. Los movimientos. Tienen que ser. Precisos. Y pequeños. Con la mano izquierda. Lo mismo. Hay algunos. Que levantan mucho. Los dedos. Del. Diapasón. Lo alejan demasiado. Hay que tratar de minimizar eso. Minimizar. El. Levantar tanto los dedos. Es un ejemplo. Pero hay muchas cosas. Que se pueden. Se pueden. Economizar. Digamos. Los movimientos. Que haces. Con tu mano izquierda. Y con tu. Y con tu. Iñeteo. En tu mano derecha. Y eso. Va a hacer de que. Vayas. Mucho más rápido. Y que te resulte más. Sencillo. Tocar también. Y más. Limpio. También. Así es que. Fíjate en eso. Ley. Del mínimo esfuerzo. Siempre. Esforzarte lo mínimo. Y. El último tip. Que les tengo. Tip. Oh. Perdón. Tip. El último consejo. Que les tengo. Que yo creo. Que realmente. Es el consejo. Más importante. De todos. Estos. Cinco consejos. Tres dobles de tambores. El consejo más importante. Es. Tocar lento. Aunque no lo creas. Para tocar rápido. Para poder tocar rápido. Tienes que. Antes. Tocar lento. Y bien. Tocar lento. Muy lento. Y bien. ¿A qué me refiero? Guitarrista rápido. Guitarrista lento. Tocar a pulso. No que. Toquemos así. Cuando está practicando un tema. Cuando está sacando un tema. Generalmente. Uno. Saca. Una parte lenta. Y después. Por ejemplo. Si saco una frase. Esa misma frase. Como la estaba tocando yo ahora. Estaba tocando un poco lento. Algunas notas lentas. Después unas letras. Unas notas más. Como. Como. Debe ser. El pulso. El pulso. Muy fluctuante. Eso. Hay que evitarlo. Hay que bajarle el pulso. No se. Si el tema está. A 150. Le bajamos. A la mitad. Ponte tú. A. ¿Cuánto es la mitad? 75. O a 75. 80. Digamos por ahí. Entonces. Lento. Pero. A pulso. Acostúmbrense a eso. Y mientras hacen eso. Fíjense en cómo muñetean. Y fíjense en los dedos que van a utilizar. En la digitación. Entonces. Ese es el consejo más importante. A pulso. Lento. Por eso. Es importante que lo hagan con metrónomo. También tengo un vídeo donde hablo del metrónomo. Lo voy a dejar ahí en la tarjetita. Lleno de vídeos. Aprendan a tocar con metrónomo. Bájenle la velocidad de los temas. Y vayan tocándolos súper lento. Así van comprendiendo cómo es el ritmo del tema también. Porque cuando son temas muy rápidos. O solo muy rápidos. Uno escucha una montonera de notas nomás. Y a veces no entiende rítmicamente lo que es. Pero cuando le vas bajando el pulso. Se puede entender mejor. Y a medida de que le salga bien. Tocando lento. Váyanle subiendo la velocidad de a poco. A poco le suben dos números. Cinco números por ejemplo. Al otro día. Cinco números más. Así. Fíjense bien en cada nota que tocan. Y que suene bien. Que suene bien. Y que toquen a pulso. Pero lento. Les va a ayudar un montón. Porque después cuando toquen rápido. Es mucho más fácil. Que tratar de tocar el tema a la velocidad que es. De una sola vez. Entonces. Eso es algo que yo hago hasta la fecha. Hoy día. Cuando saco un tema. Y es muy complicado. Se me hace complicado tocarlo a la velocidad. Real. Le bajo el pulso. Y. Voy sacándole el ritmo. Hasta que. Se me es cómodo. Y después le voy subiendo. De a poco. De a poco. De a poco. Ese es el mejor consejo. Que van a encontrar. No sé. Muchos guitarristas. Quizás les darán ese mismo consejo. O alguno. No. No sé. Pero a mí me ha servido un montón. Me ha servido mucho. El practicar. Lento. A pulso. Y después. Irlo. Aumentando. Día a día. A medida. De que me va saliendo. La melodía que esté tocando. Etcétera. Así que eso. Socrático. Esos son los cinco tips. Definitivos. Los cinco consejos definitivos. Para mejorar tu velocidad. Porque yo sé. Que hay muchos guitarristas. Sobre todo. Los noobs. Que quieren. Aprender. A tocar rápido. Quieren tocar. Como. Van Hegel. Cierto. Eso es todo. Por hoy día. De. Bla bla. Gitarrístico. Déjenme en comentarios. Si quieren. Que hable. De alguna otra cosa. Estoy anotando. Todos. Sus pedidos. Ah. Hay varios. Amigos. Guitarristas. Que me han dicho. Háblate de esto. Otro. Lo tengo. Lo tengo. Anotado. Así es que. Lo voy a hacer. En algún momento. Y eso. Dejen un saludo. Algo. Te gusta tocar guitarra. Rápido. Lento. No se frustren. Si son guitarristas. Lento. Arriba. Los guitarristas. Lento. Y eso. Nos vemos. En otro capítulo. Chao. Socráticos. Chao. El saludo. Monto. Los puestos. Los puestos. Los puestos. Monto. Lento. Monto.